A una de las integrantes de la familia, una jovencita, no vamos a decir que parentesco ni nada porque no quieren tampoco identificarla para que la gente no lo sepa, es una chica grande. Estaba durmiendo en una de las habitaciones, sola, de repente a la madrugada empezó a gritar, entonces el dueño de casa se levanta, se acerca hasta la habitación donde estaban esas jovencitas y la encuentra tirada al lado de la cama en el piso, rasguñada arriba de los dos pechos, en la cara y en las piernas. La chica prácticamente sin poder hablar, con la mirada perdida, a ellos obviamente que le llamó poderosamente la atención, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué estás así? Y dice, ya va a volver, dice que le decía. Ella dice haber visto una especie de sombra que la quería ahorcar, con la que tuvo que cortejear, y a partir de ahí, bueno, aparecieron esos rasguñones. El, digamos, la puerta se abrió, dice que hay una puerta en la habitación que se abrió muy, pero muy fuerte un día de hoy, hace mucho calor, suponemos que la semana pasada, se abrió fuerte y es allí donde sienten como un golpe. Pero el dueño de casa salió a ver qué pasaba, no pudieron encontrar nada.